Oye que sabor rico Tú eres una chica que me tiene enamorado Me tiene enamorado por ese bailar Tú me mueves muy hermoso en la cintura Con esos bellos pasos me haces deslumbrar Oye que sabor rico Vaya brindó que esta es tu cumbia Tú eres una chica que me tiene enamorado Me tiene enamorado con ese bailar Tú mueves y tú mueves ese cuerpo Ese cuerpo tan hermoso que tienes ahí Rico Otra la experiencia ¡Mamita! Tú eres una chica que me tiene enamorado Me tiene enamorado con ese bailar Tú mueves muy hermoso en la cintura Con esos bellos pasos me haces deslumbrar Ese sabor rico Eres una chica que me tiene enamorado Me tiene enamorado con ese bailar Tú mueves y tú mueves ese cuerpo Ese cuerpo tan hermoso que tienes ahí El saludo se va Para la organización Juarecito La madre que se le verá El famoso trapi en New York Unido máster El amílico sabe la cumbia en Puebla El amílico sabe la cumbia en Puebla El amílico sabe la cumbia en Puebla Gracias por ver el video.